hola hola qué tal amigos aquí reportándonos nuevamente vamos a preparar un vídeo más ok amigos acompáñenos hoy vamos a hacer una rica salsa una salsa de ajo una salsa de ajo decimos que de chile seco podemos ser salsa de guajillo de puya de árbol de chile seco todo de clases chile secos podemos hacer una salsa de ajo el chile costeño chile criollo como por ejemplo yo voy a hacer de un chile criollo que nos mandaron de nuestro país de méxico estos chiles son los últimos que ya cuando ya las matas ya los últimos que están dando por eso son como de colores pero salsa una sale una salsa miren deliciosa miren los chiles son como amarillos anaranjados negritos rojitos de todas clases de chile cuando son los últimos ya pero sale una salsa deliciosa bueno amigo acompáñenos la salsa le vamos a poner tomate tomate seco tomate seco yo sé que todo mundo no lo tenemos pero nosotros no los mandan del rancho es tomate seco pero si no tienen tomate seco pueden agregarle jitomate o tomate de cáscara para hacer una rica salsa de ajo eso ustedes le pueden agregar para hacer una salsa de ajo yo le voy a agregar tomate seco como de rancho todo de rancho chile viene del rancho el tomate también viene del rancho bueno vamos a agregarle dos dientes de ajos para la salsa una salsa de ajo va a salir deliciosa vamos a preparar las amigos para en primer lugar el chile lo vamos a pasar en el sartén el chile lo vamos a asar un poco para a preparar nuestra rica salsa no lo tenemos que dejar de mover porque si no el chile se quema como el chile seco tiene que estar nueve nueve para que los chiles se doren y no se nos quemen que se doren se cocinen bonitos tenemos que estarlo moviendo miren estos ricos chiles para hacer una rica salsa amor cajete estilo de rancho pues los chiles ya están miren como verán que cambiaron de color tienen que estar bien doraditos miren así como un poco se mira la el color que que cambió doraditos no le tenemos que dejar de mover porque el chile se quema vamos a sacarlos y aquí también vamos a tostar unos huesitos de coahuillote no sé si ustedes lo conozcan pero nosotros sí porque viene de un rancho son unas semillitas que uno le pone sal lo moja uno un poquito y le pone le agrega una sal con esto lo vamos a acompañar nuestra salsa de ajo salsa roja de ajo esto los vamos a tostar también esto no se pueden dejar de mover mientras ya se le seque el agua que ese se está mojado miren como verán vamos a tostar esto o asarlo bueno aquí ya vamos a preparar nuestra rica salsa solo les estamos quitando la bolita de chile para poder molerlo en guermo o cajete miren como verán están bien tostaditos los chiles para poderlos moler en el molcajete hacer una rica salsa de molcajete de chile criollo ok le vamos a agregar sal al gusto vamos a agregar sal a la rica salsa de chile criollo y amolecita dicho vamos a intentar porque se sabe que el chile es poco muy corrioso pero pues vamos a hacerlo como verán ahí vamos ahí vamos no lo podemos moler muy bien pero vamos a agregarle el ajo y el tomate el tomate vamos a ir chequeandolo como vaya queriendo como esté de picoso ahí le vamos moler pues ahí está la salsa miren como quedó no bien molida pero los tomates no lo podemos moler muy bien pero ahí está miren probandolo de sal yo creo que la sal quedó bien y el tomate no le pusimos todo porque uno lo va probando uno si quiere picocito o no picocito nuestra salsa ya quedó deliciosa ahora vamos a ver probarla de sal muy rica y deliciosa ok nuestra rica salsa quedó así amigos y amigas bueno miren no está tan molida pero pues verdad ahí lo intentamos de hacer nuestra salsa todavía tiene algunos hay pellejitos pero ahí va bueno lo vamos a acompañar miren con esto una rica salsa con unos huevos servidos o duros como ustedes le pongan le digan miren así lo vamos a acompañar y vamos a acompañarlo con estos ricos huesitos que ustedes vieron que lo pusimos a a tostar o asar miren esto es la comida de hoy bueno amigos y amigas esto fue todo lo que yo les compartí gracias por ver nuestros vídeos que dios me los cuide en donde quiera que se encuentren y no se olviden de darle un like suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo y todos los nuevos bienvenidos bienvenidos mi gente bonita gracias muchas gracias por ver nuestros vídeos nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós